¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión os traigo nueva información de Rainbow Six Siege y es que como habréis leído el título, ya tenemos teaser del nuevo operador de Rainbow Six Siege Os lo dejo y ahora comentamos ¿Qué os ha parecido el trailer chavales? Como veis, este tío se parecía mucho, mucho, mucho en la imagen que vimos que recordad que os dije que es un élite, es una mezcla entre Thermite y la skin élite de Glass y es que la verdad es que es un poco así Ya veremos más de este agente cuando lo presenten, ¿vale? Hasta ahora, ¿qué hemos podido ver? Lo que se filtró, lo que se filtró, ¿vale? Supuestamente tiene un dron, ¿vale? Tiene un dron que se mueve por ahí y parece ser que explota, ¿no? Parece ser que explota Dice, hacer tu trabajo a veces requiere un enfoque creativo ¿Qué será este agente? ¿Agentes? ¿O no es agente? No sé, dice, ahí es donde entro yo ¿Dónde entras? ¿Dónde entras? Crimson Haze, presentación el 21 de febrero, ¿vale? Flores, atacante, ¿vale? Es flores, ¿vale? Sí, la filtración era cierta Ya sabéis, no puedo hablar mucho más de lo que hay aquí O sea, todo, todo, todo lo veréis el día 21 Y podré hablaros de todo, 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 todo lo que he visto Que son muchísimas cosas que ya veréis, ¿vale? O sea, no puedo decir si están chulas, si están feas, si cómo están Lo único que puedo decir es que este agente Ya lo tenemos aquí Se llama Flores Va a tener, parece ser, un dispositivo Que va por ahí dando vueltas Y explota, es decir, lo que decía la filtración La filtración, recordad que decía que va a tener como un coche explosivo Eso parece un coche, ¿no? Y eso parece como que lo controla, ¿no? Y explota O sea, parece ser que la filtración era cierta No lo sé, chavales, no lo sé En realidad sí lo sí, pero no puedo confirmároslo, ¿vale? Me tienen prohibido confirmároslo, así que Ya lo veréis el día 21 El uniforme, como lo veis Este agente Flores Es muy, muy, muy Cosplayable, por así decirlo Muy simplón Es un personaje muy simple de hacer Un tres cuartos, una gabardina Unos pantaloncitos Como de vestir, parece Su... vamos a ponerlo aquí Lleva una especie de chaleco, no es chaleco Llega a ser chaleco, no es chaleco Chaleco táctico Parece ser que sí, ¿no? Que es chaleco, lo lleva aquí entremedia Su bufanda Su boina Sus gafas O sea, este... Este es fácil de cosplayer Para aquellos que os gusten los cosplays Tenéis aquí un cosplay muy fácil de hacer, ¿vale? Aparte lleva sus botas totásticas Todas chulas Y la gracia es que lleva una rodillera, ¿no? Parece aquí Sí, lleva rodillera Aquí no, pero aquí sí que lleva rodillera No sé ¿Qué os parece el aspecto de este personaje? Chavales, como siempre, ponérmelo abajo En la caja de comentarios Si os gusta, si no os gusta Si esperabais otra cosa Ya sabéis Nombre en clave Flores Que no quiere decir que sea su nombre Sino nombre en clave de la gente Es Flores Ya veremos más cositas De aquí en adelante Ya sabéis La presentación El día 21 de febrero Así que estaros atentos Sobre todo estar atentos al canal Porque vais a tener Muchísimos vídeos, ¿vale? Pues hablaréis de la historia de este agente Como hago siempre Y demás cosas que no puedo decir, ¿vale? Así que chavales Ya sabéis Ponerme en los comentarios ¿Qué os parece este nuevo agente? Dejar un buen like Para apoyar al canal Y suscribiros si aún no lo estáis Chavales, un saludito Y nos vemos en los próximos vídeos directos Hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!